qué tal mi gente con otro vídeo de wallframe esta vez les voy a presentar dónde conseguir los materiales para la construcción la masa mutágena donde podemos conseguirlo pues muy bien ese facilito facilito mire la mona variación la masa mutágena la vamos a encontrar en cetus en los contratos de fortuna mayormente aparecen en el penúltimo contrato no en el último en el anterior se tiran dos masas mutágenas hasta cuatro veces me ha tirado a mí en un solo contrato ahí donde puedo conseguir la masa mutágena también lo podemos conseguir en los brotes de infectación ahí estamos más talle más ok también donde conseguir el inyector de tonite primer inyector de tonite aquí mismo también en los brotes de infectación te tiran tres y los fiel dron aquí también tres en los brotes de infectación pues a matar el infestado business ya saben dónde conseguirlo un videíto corto sencillito y bien explicado espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse y dejar su comentario ¡Fuepa!